Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar Que a mi me llaman el descarso porque en invierno uso chanclao Y yo lo hago pa' notarme y en el fresquito de la mañana Todo el día en la calle, en la plazuela, tomando el aire Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver Con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez Y yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver Y los chatitos de la plaza cuando termina de llover Los días de colores en la plazuela, fumando flores Y el aire de la calle, que a mi me huele a goma fresca Yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta Te quiero, te quiero como la espera a los peros Yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano Los pantalones sin bolsillos pero los hilos no se amargan Te canto la nana en el banco, te canto en la calle larga Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana Solo quiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama No quiero amores, soy vagabundo, ya me enteré la noche Y el aire de la calle, que a mi me huele a goma fresca Yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta Que pena, mira que pena, que mi mechero no tiene piedra Quien pudiera, quien pudiera, pintar olores en la arena Veneno negro yo tengo en la sangre En mis brazos llevo cinco tatuajes Yo nunca lloro porque vivo en carnavales Me pongo la careta y me lanzo a la calle 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 Y me lanzo a la calle